Del Santo Evangelio según San Marcos Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad, y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote aviatar, comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús, para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, Levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado, o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, Extiende tu mano. La extendió, y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos, y comenzaron a hacer planes, con los del partido de Herodes, para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Marcos 2, 23, 3, 6, correspondiente al 2 de junio de 2024, noveno domingo del tiempo ordinario. A cargo del Padre Juan Guillermo Blandón Pérez. No perdamos de vista que el Evangelio de San Marcos, comúnmente representado por los textos apocalípticos, con la figura de un león, Apocalipsis 4, 6 a 8, Ezequiel 1, 2 a 28. Fue escrito especialmente para los adoradores de Cristo, que provenían de la gentilidad. Por eso, es común en los relatos de San Marcos, ver al evangelista, que con toda agilidad, presenta a Jesús que arremete como un felino, que grita en el desierto, a través de su precursor, y grita no con su voz de cordero, sino con la voz potente de su precursor. Lo mismo que Jesús grita en el Evangelio de hoy, contra aquellos pilares fundamentales de la religión de sus padres, que de una u otra manera habían sustituido el verdadero culto a Dios, por una idólatra observancia externa. El Evangelio de este domingo, nos presenta a Jesús totalmente enfrentado, contra la deformación de esas tres estructuras religiosas que son. La ley, el sábado, y el templo. La ley, que habiendo sido ideada para suprimir la esclavitud del pecado, y proporcionar descanso al espíritu, se había transformado en ídolo de esclavitud, al ser colocada por encima de Dios, y del amor al prójimo. El sábado, ya no era día de caridad, y de sana oración, sino de tiranización y opresión fanática. El templo, había pasado a ser cueva de ladrones y medio de corrupción. En nuestro tiempo, el templo santo de Dios, que es la comunidad de los bautizados, no formado por piedras y castillos de hierro, sino por piedras vivientes, que somos la comunidad de los bautizados, desafortunadamente, está siendo usada, en muchas de sus estructuras externas, como sede de la religión humanitaria, y cárcel de los cautivos del mal. En la religión humanitaria, la persona, no puede ser realmente feliz en el ejercicio de su propia religión, y no puede tener paz, porque se convierte en alguien que ha puesto su propia persona en lugar de Dios, y que además ha creado sus propios mandamientos, contrarios a los preceptos escritos por el Creador, en el corazón del ser humano. En quienes dentro de su propia religión, han pasado a llenar las filas de la religión humanitaria, los mandamientos que al principio de la creación, y de la redención, fueron el caminito de la conciencia humana hacia la liberación, y la paz del corazón, actualmente han dejado de ser camino de amor, para convertirse en desamor. Han pasado a ser, negación del Dios del amor, para convertirse en reiniciación en la cultura de la muerte, y probable candidato para repetir, al final de la propia existencia terrena, el grito del príncipe de las tinieblas, que terminó prefiriendo reinar en el infierno del odio, que servir al Dios de amor en el cielo. El día de descanso, que a lo largo de la era cristiana, ha sido el día del Señor, que da descanso a nuestras almas, intranquilas y cansadas, por no haber comido durante la semana el sosegado pan de la oración, del convivio fraterno y de la contemplación divina, hoy en día, se ha convertido en el tiempo del Wiccan, o sea, en el día en el cual el creyente, da culto idolátrico a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros durante el fin de semana profanan y pierden lo que con tanto esfuerzo y lucha, han conservado durante la semana, e incluso durante meses o años? En un instante del día de descanso, muchos profanan ese templo santo, que es su propio cuerpo, pisotean con la infidelidad del jardín florido que es su propia familia, trastornan la paz en esa pequeña iglesia doméstica, que es su hogar, y apagan la luz que con tanta fe encendieron, en el día de su matrimonio. La ley santa de Dios no es otra cosa, que los diez mandamientos, escritos por el Creador en el corazón humano. El intento del mundo actual, de construir su bien supremo, adorándose a sí mismo, y redactando a su conveniencia su propia versión de los diez mandamientos, no ha sido otra cosa que el haber emprendido oficialmente, el desastroso camino hacia la autodestrucción. ¿Cuánto dolor veo en los jóvenes de nuestro tiempo? Los miles de toallitas para secar lágrimas no son suficientes para ocultar su llanto. Los cientos de kilos de maquillaje que usan no alcanzan a ocultar su horrenda autodesfiguración. Las repetidas veces que se bañan y se perfuman no suspende el pestilente olor de sus pobres almas, ya convertidas en cadáveres aparentemente vivos, desde hace años, y que aún no resucitan porque ellos mismos, se tapan los oídos, para no escuchar los horribles gritos de su conciencia turbada, que grita desde el altar del corazón, y ante el timón de su propio libre albedrío, una súplica de clemencia para no ser herida de muerte eterna.